¡Vámonos al salario! ¡Vámonos al salario! ¡Cuatro minutitos de acá! Efects onidino ¡Suelta la papa! ¡Ayer! ¡Suelta la papa! ¡Ale, Ramón! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Dedíquese a los cierros! ¡Y los escorre la gama, mire! ¡Ale, mire! Y no hay por qué llorar ¡No! ¡No hay por qué sufrir! ¡Suelta la papa! No hay por qué llorar No, no, no por qué sufrir Si un amor se va Nadie va a morir Todo pasará Que pase toda la vida Y dará No permitas que Supra tu corazón Dice ¡Oh! Sácate ese clavo de una Que sea de una vez ¡No! Todos los barrios Sonineos Pasa el Camacho Bolívar, Richard, Edga, Chamanguito No hay una calma Suéltala Pepe y Julio, todos los rinconeros, suéltala papá, mira qué bonito, no hay por qué llorar, no hay por qué sufrir, Si un amor se va, nadie va a morir, todo pasará, no hay por qué llorar, no hay por qué llorar, no hay por qué sufrir, Para todos los escorpios de la familia mexicana Tras esta tormenta hay una calma ¡Sácame este clavo, que sea de una vez! ¡Por que soy elaborado! ¡Woo! 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 Sátate este clavo de una vez ¡Woo! 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 Para todos los riconeros Dale con Chavo Mirá Dedíquese a los panadares Hay en el Sol de Puebla Oh my God Mira que chacho Sácame el teclado Dígame Para toda la vida Venga Venga Efecto Nibero